Muy buenas a todos y amigos una semana más alto costeazos esta es la semana número 13 y el porrazo me lo llevo yo en el juego gta san andreas bueno vamos allá aquí estoy con un taxi en medio de la montaña y digo venga vamos tenemos que tirarnos de algún lado le pego al nitro y digo venga una rampa vamos directos hacia allá empezamos a girar ahí digo esto esto hay que ponerlo bien esto hay que ponerlo bien vale aterrizamos bien pero hay un árbol nos pegamos una vuelta de campana pero al final sanos y salvos abajo bueno nada chavales si queréis participar si tenéis algún vídeo como esto parecido lo único que tenéis que hacer es enviarme un mensaje privado con el asunto top y si queréis dejarme algún mensajito pues me lo dejáis pediros que os animéis si tenéis algún vídeo parecido y bueno nada chavales nos vemos en un próximo vídeo adiós un próximo vídeo adiós